El proyecto de Guimatur consiste en realizar visitas guiadas para mostrar el trabajo de las mariscadoras y también la actividad en el puerto. El mundo del marisqueo a pie, desenvuelto por mujeres mayoritariamente, era un mundo totalmente desconocido. Las mujeres somos personas que tenemos muchísima fuerza y que podemos emprender cualquier proyecto para dar a conocer nuestro medio de vida, nuestra cultura, nuestras tradiciones, poner en valor nuestros productos. Recibir el premio del Ministerio ha supuesto para todas nosotras un gran reconocimiento a la labor que empezamos a desenvolver en el 2004. Se nos dio a conocer en los medios de comunicación, en las agencias de viajes, luego en la parte monetaria, pues significó un gran apoyo para nosotros. Pues desde que decidimos emprender, lo mejor que nos ha pasado fue crear, sobre todo, un ambiente de cordialidad con todas nuestras compañeras y que subiera la autoestima de las mariscadoras.